El Congreso del Estado apenas el pasado 11 de mayo recibió por parte del Ayuntamiento el aviso de esta licencia. Ya lo que siguen son los trámites legales que debe llevar esto en el Congreso del Estado. Se presenta esta correspondencia, se asigna a una comisión del Congreso y estos en la próxima sesión del Congreso del Estado lo someten al juicio de los demás diputados y se dice de aprobación lógica e inmediata. Y se comunica al municipio y el municipio debe comunicarle a la persona que ellos nombran como sustituto o suplente en este caso.